Buenas noches, doctor Barrios. Quisiéramos saber cuál es su perspectiva sobre cómo está la situación en Honduras actualmente. Muy buenas noches a todos y todas. Muchas gracias. Para nosotros, los hondureños, dirigirnos al pueblo nicaragüense, un pueblo hermano, un pueblo fronterizo con nosotros, es muy importante. Para nosotros eran unas elecciones totalmente atípicas. Nuestra Constitución de la República, en uno de sus artículos, tiene una disposición constitucional que nosotros le llamamos Artículo P, que ningún presidente de la República puede reelegirse. Y fue el artículo que se utilizó para que el presidente Zelaya en el año 2009 se le diese un golpe de Estado. Actualmente, el presidente Hernández, hay que decir el contexto en que se mueble, tiene total control de toda la institucionalidad del país. Están bajo las órdenes porque ha utilizado el poder concentrado que tiene para nombrar a sus afines. Por lo tanto, cualquier acción que usted haga o que la oposición pueda hacer en cualquiera de estas instituciones, pues no pasó. Pero tan es así que la Corte Suprema de Justicia, en un acto totalmente inconstitucional, porque la Constitución no le daba facultades, habilitó al presidente Hernández para que fuera candidato en estas elecciones. Por lo tanto, ya tenemos una lucha desigual con un candidato que desde el gobierno utilizaba los recursos estatales contra, digamos, candidatos de la oposición, y entonces la lucha era desigual. Y además, él era un candidato inconstitucional. Ese control institucional, el Tribunal Superior Electoral está formado por magistrados, y que hay que decirlo, es un Tribunal Superior totalmente político, donde los partidos políticos tienen su representante. Pero la alianza opositora del candidato Salvador Nasralla no tiene representantes en el Tribunal Supremo Electoral. Ayer, sospechosamente, el sistema se cae por aproximadamente cuatro o cinco horas, y después que vuelve nuevamente los resultados, sorprendentemente ya el presidente gobernante, el presidente Hernández, el presidente inconstitucional, ya va un punto porcentual arriba hasta el día de hoy que estamos en estas horas de la noche platicando. Hoy el candidato opositor está hablando, bueno, de hecho desde ayer, el candidato opositor está hablando de un fraude, precisamente por esa tendencia que ahora se está revirtiendo a favor del presidente. ¿Qué cree usted de este argumento que hace el candidato opositor y qué podría significar esto para las próximas horas en Honduras? Efectivamente, yo creo que para los ciudadanos y ciudadanas hay un fraude. Es decir, esto de que no se dio una tendencia cuando siempre en Honduras se dio la tendencia dos horas después, esto de que inicialmente el Tribunal dijo que había cinco puntos porcentuales, esto de que hasta el día de hoy el candidato Salvador Narrala iba cinco puntos arriba y después de que se cae el sistema, misteriosamente, ya va perdiendo con un punto porcentual negativo, pues presagia que ha habido aquí un fraude electoral por parte del presidente gobernante. ¿Y qué va a presagiar para el futuro? Pues que vamos a tener un presidente, si finalmente se impone el presidente Hernández, es totalmente deslegitimado y no reconocido, por lo menos por los millones de hondureños que votamos a favor de la oposición. ¿Cuál es el ambiente que se vive actualmente en Honduras? Totalmente tenso. En el país ha habido a lo largo del día toma de carreteras, toma de puentes estratégicos y la población ha salido masivamente a protestar y a reclamarle. Número uno, al Tribunal Supremo Electoral que dé finalmente los resultados y dos, que reconozca el triunfo del alianzo opositor y del candidato Salvador Narrala. ¿Ha habido algún pronunciamiento de parte de los observadores? Y había mencionado que esta era una de las elecciones hondureñas más observadas en la historia de ese país, sin embargo, no hemos escuchado a observadores pronunciándose sobre esto, a excepción de este acuerdo que firmaron ambos candidatos para respetar los resultados. Sí, efectivamente no ha habido, simplemente no ha habido, digamos, declaraciones formales de respetar los resultados. Ayer la Organización de Estados Americanos hizo firmar al candidato Hernández y al candidato Narrala un acuerdo de respetar los resultados finales que diera el Tribunal Superior. Sin embargo, el candidato Narrala en horas de la noche dijo que retiraba su forma en tanto y en cuanto. Se había caído el sistema y, misteriosamente, después que había venido el sistema, ya iba perdiendo por un punto porcentual. Eso deslegitimaba totalmente el acuerdo de esperar el conteo final, porque lo que se espera es que al final del día o de la noche, finalmente sea proclamado como nuevo presidente el presidente Hernández de manera ilegítima. O sea, ¿usted cree que el presidente Hernández se va a quedar con la elección, que ahí no hay vuelta de hoja y que la tendencia que llevaba a favor el candidato Narrala no se va a revertir? No va a golpear a donde estaba? Hasta esa hora que nos estamos comunicando, la tendencia es ya de más de 20.000 votos a favor del presidente Hernández y siguen ingresando. Nosotros creemos que ya no se va a revertir. Misteriosamente le digo, después de que se cayó el sistema, pues ya no va sumando el candidato Narrala, como que si nadie votó después de ese sistema y de introducción de los votos y de las actas a favor del candidato de la oposición. Se había leído previamente que el triunfo que ha tenido hoy la alianza opositora contra la dictadura del candidato Narrala era un golpe contra el bipartidismo tradicional en Honduras. Ahora, si el candidato, si el presidente se quedaba con la elección en Honduras, sería por un estrecho margen de diferencia respecto a esta segunda fuerza que ahora es esta alianza opositora. ¿Cómo queda entonces la correlación de fuerzas en la política hondureña? Mire, desde el golpe de Estado del año 2009, la sociedad hondureña está totalmente fracturada. La sociedad hondureña es una sociedad donde la distribución de la riqueza está, digamos, injustamente repartida. Aproximadamente 17 familias tienen el 85% de la riqueza. Y este triunfo del presidente Hernández solo significa que las 17 familias, las familias más oligarcas del país, no quieren soltar el poder frente al clamor popular de tener un presidente representativo y democrático. Esto divide a la población hondureña mucho más y fractura de aquí en adelante el sistema político del país y estoy seguro que lejos de normalizarse, la sociedad hondureña queda a partir de hoy totalmente polarizada. Muchas gracias, doctor Barrios. Buenas noches. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencialmente.